El Grupo de Expertos en Derechos Humanos de la ONU sobre Nicaragua demandó a la comunidad internacional, gobiernos y organizaciones que brindan cooperación a Nicaragua a condicionar sus programas al respecto de los derechos humanos. Entre los principales cooperantes del régimen de Ortega y Murillo están el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y el Banco Centroamericano de Integración Económica. El informe de grupos expertos confirmó la Comisión de Crímenes de Lesa Humanidad y Ejecuciones Extrajudiciales en Nicaragua. El presidente del grupo, el jurista alemán Jean-Michel Simon, dijo en una entrevista con esta semana que ante la imposibilidad de hacer justicia en Nicaragua, los países pueden actuar apegados al llamado principio de justicia universal. La justicia se puede buscar por afuera, intentar abrir juicios en jurisdicciones de terceros países que tengan algún contacto en términos jurisdiccionales como lo sucedido en Nicaragua. Argentina inició en octubre de 2022 una investigación penal contra Daniel Ortega y las altas autoridades del régimen para determinar si cometieron crímenes de lesa humanidad. Organizaciones de defensa de derechos humanos nicaragüenses e internacionales celebraron el informe del grupo de expertos de la ONU que confirmó los crímenes de lesa humanidad del régimen orteguista. Desde Orgas Abiertas nos sumamos a la recomendación hecha por el grupo de expertos que llaman los estados a iniciar acciones legales contra los responsables, así como ampliar sanciones e incluir garantías de derechos humanos respecto a proyectos de cooperación y de inversión en Nicaragua. La directora para las Américas de Amnistía Internacional, Erika Guevara Rosas, calificó el informe como contundente y destacó que los especialistas recomendaron a la comunidad internacional que impongan sanciones a las instituciones o personas involucradas en los crímenes de lesa humanidad contra civiles por razones políticas. La situación de los derechos humanos en Nicaragua continúa erosionándose en los primeros meses de 2023, destacó la Oficina de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, que pidió al régimen de Daniel Ortega, poner fin a prácticas como el despojo de la nacionalidad a los nicaragüenses disidentes. La secretaria general adjunta de la ONU para los Derechos Humanos, Ilse Brands-Keris, también denunció la persistencia de detenciones arbitrarias de 37 personas. Entre esos detenidos, Brands destacó el caso del obispo de la diócesis de Matagalpa, Monseñor Rolando Álvarez, condenado a 26 años y 4 meses de prisión por supuesta traición. 45 de los 94 nicaragüenses declarados apátridas por el régimen sandinista denunciaron la brutal agresión y agradecieron la solidaridad de la comunidad internacional, a la que piden que continúen denunciando las acciones medievales y nazistas de la dictadura. El pasado 15 de febrero, jueces sandinistas declararon traidores a la patria y prófugos de la justicia a 94 ciudadanos, a los que despojaron de su nacionalidad y ordenaron la confiscación de sus bienes. Entre los firmantes del pronunciamiento está la líder campesina Francisca Ramírez, la poeta y novelista Yoconda Belli, el exfuncionario judicial Yader Morazán, el académico Ernesto Medina, la ex guerrillera Mónica Baltodano, el miembro de la junta de gobierno Moisés Hassan y los periodistas Carlos Fernando Chamorro y Wilfredo Miranda. El Ministerio de Educación ordenó la realización de murales, afiches e infografías sobre la vida y logros del fallecido expresidente de Venezuela, Hugo Chávez, como parte de una serie de actividades de adoctrinamiento político que se ejecutan en las escuelas públicas del país, denunciaron maestros consultados por Confidencial. Estos murales, afiches e infografías se realizarán en conmemoración del décimo aniversario de la muerte del expresidente venezolano. Los maestros denunciaron que mientras el Ministerio de Educación les ordena a los estudiantes tareas sobre la vida y logros de Hugo Chávez, les prohíbe mencionar los nombres de la expresidenta Violeta Barrios de Chamorro, la poeta Yoconda Belli y la excarcelada política Dora María Telles. El Senado de España propuso suspender a Nicaragua del Acuerdo de Asociación Unión Europea Centroamérica como parte de las sanciones por los abusos del régimen de Daniel Ortega. Entre las medidas adicionales que apoyaron los senadores figura la de intensificar las sanciones individuales, incluida el impedimento de ingreso al territorio europeo y la congelación de bienes de determinadas personas. Desde el 2021, un grupo de eurodiputados del Parlamento Europeo plantearon la posibilidad de expulsar a Nicaragua de dicho acuerdo comercial. La Procuraduría General de la República llamó a sus oficinas a los ocupantes de las viviendas que fueron ilegalmente confiscadas a un grupo de ciudadanos despojados de su nacionalidad por el régimen de Ortega y Murillo, para formalizar con el Estado su estatus ocupacional. El régimen declaró apátridas a 94 nicaragüenses el pasado 15 de febrero y dos días después confiscó 16 viviendas del Complejo Habitacional Amazonia de Reparto San Juan en Managua. Un día antes de la confiscación perpetrada por la policía, la Procuraduría General de la República había citado a dueños e inquilinos de esos apartamentos y les informó que tenían dos opciones, abandonar las viviendas o pagar 500 dólares de arriendo al Estado. Un juez federal de Texas mantuvo activo el programa del parol humanitario de la administración del presidente Joe Biden hasta que haya una decisión final a la demanda interpuesta por 20 fiscales que pide poner fin al mismo. Los fiscales interpusieron una solicitud de medida cautelar que supondría pausar el programa mientras se resuelve el caso, pero el juez federal rechazó esta petición. El parol humanitario otorga por mes 30.000 permisos de entrada y trabajo con vigencia de dos años a ciudadanos de Nicaragua, Cuba, Haití y Venezuela. Nicaragua es el tercer país con más impunidad en Latinoamérica, ocupando el puesto 38 global y solamente superado por Venezuela en el puesto 11 y Haití en el 15, según el ranking del primer Atlas de la Impunidad Mundial. Este ranking fue elaborado con base en cinco variables, gobernanza sin rendición de cuentas, abuso de los derechos humanos, conflicto y violencia, explotación económica y degradación ambiental. Gracias por ver este video para seguir derrotando la censura en Nicaragua. Si deseas apoyar el periodismo independiente de Confidencial con una donación, puedes hacerlo a través de nuestro canal de YouTube. Lo único que tienes que hacer es ir al chat de nuestras transmisiones en vivo y dar clic en el botón Super Chat, así podrás agregar tu comentario junto a un donativo. También puedes dar tu aporte en el video que más te guste, haciendo clic en el botón de Super Thanks, ubicado en la barra inferior de todos nuestros videos. Con tu apoyo seguiremos investigando y contando la verdad para informar a nuestras audiencias.